Antes de comenzar el taller, bueno, esto es para que veamos un poco un repaso de la topología de GNS3 que estábamos haciendo hace algunas clases atrás, en la cual habíamos ya integrado un servidor Cento, ¿se acuerdan? Que básicamente le habíamos dado parámetros básicos de IP, Máscara, Puerta Enlace y DNS. Ese lo vamos a seguir trabajando la próxima semana ya que hoy día no andan con su equipo, ¿cierto? Por eso no lo vamos a omitir. Y en esta topología la idea es que agreguemos un Ubuntu Server, y es el que vamos a hacer hoy día. Y ese va a ser parte de esta topología, ¿ya? Que él vendría siendo el NS4, ¿cierto? Con su IP y todo. Pero para poder agregar esta topología debo hacerlo antes, ¿sí? Tiene que existir el Ubuntu, ¿sí? Por eso la topología nuestra va a quedar finalmente con dos servidores Windows por un lado y dos Linux por otro lado, ¿ya? Entonces, lo único que tengo claro es que mi servidor se va a llamar NS4, ¿ya? Y lo vamos a hacer hoy día. Entonces, solamente abrí el GNC3 para mostrar un poco, ¿cierto? Veamos en qué tenemos que configurar. Y nada más que ello. Entonces ahora necesito VirtualBox, ¿cierto? Necesito abrir VirtualBox. Y hacer una máquina Linux para poder agregarla más adelante al taller de GNC3. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. De hecho, por eso necesito crearla y después montarla. Vamos a hacer la configuración ahora base. NS4 recuerden que tiene que ser. NS4. Agregar una máquina nueva, en este caso una máquina cero. Ustedes la van a hacer, ¿cierto? Una nueva máquina. El nombre que usted le da es lo mismo acá. Lo que importa es el nombre que tiene adentro del equipo, ¿cierto? Que se llame NS4. Este es un nombre solamente descriptivo que le voy a dar por acá. Linux Server 1. La idea es que va a ser dos, siempre dos, ¿cierto? Dos servidores. Siempre da dos, en el caso de tener falla. Entonces, este va a ser, ¿qué tecnología? Ubuntu. ¿De cuántos bits? De 32 bits va a ser este Ubuntu. Debido a que la versión ISO que estamos trabajando. De hecho, si la vemos por ahí, ¿dónde la copiaron? ¿En el escritorio? En el escritorio. ¿En el escritorio? Ya. Aquí tengo loba. Este, ¿cierto? Es un Ubuntu 14.04 Server. ¿Sí? Y dice que tecnología I386. Cuando habla de tecnología I386 es de 32 bits. Cuando habla de AMD 64 es 64 bits. Por ejemplo, este Ubuntu, que está por aquí texto. Que tengo aquí, dice AMD 64. ¿Cuántos bits? 64 bits. Y cuando dice I386, 32 bits. Pregunta, a ver, Rodrigo. ¿Por qué? No estamos usando, por ejemplo, la versión de Ubuntu Server 18.4. Que es la última que ha salido. ¿Y por qué usamos la 14.4? En servidores. ¿Por qué la 14.4 y no la 18.4? Que Ubuntu saca cada 6 meses una versión nueva. ¿Por qué usamos una versión más antigua? ¿Por qué tú crees que podríamos usarla? Por... O Daniela, ¿por qué tú crees que usamos una versión más antigua del sistema operativo y no la versión última? ¿Por seguridad? Ya, por seguridad, perfecto. ¿Por qué más podrías hacer? Porque está más probada. Eso, muy bien. Muy bien. Nunca se usa la última versión. ¿Y la última actualización? ¿Por qué no se puede ocupar? Porque están en desarrollo siempre, por eso. Y tú no podés poner una versión en una empresa que tenga en versión beta. No podés. No. Porque ¿qué riesgo podés correr? Que venga alguien mismo. Y más aún, que esa versión tenga falla. ¿Voy mejor algo viejo que algo antiguo? Esas versiones se llaman estables. Estables. Una versión estable y una versión que se considera y está comprobado que funcione de forma correcta. En cambio, las versiones beta siempre son las últimas versiones. ¿Ya? O sea, yo en los sistemas operativos de estos puedo usar la versión que quiera. En mi computador yo quiero usar la versión, no sé, que va a salir en un año más, Windows 11, ¿cierto? Y a modo de prueba yo lo ocupo. Pero si le afecta, ¿a qué le afecta? A mí no más. Si falla, a mí me afecta. No nada más. Pero ¿qué pasa en una empresa? Yo estoy corriendo en una empresa de hosting donde van a haber muchos clientes y pongo un sistema que es la última versión y falla. No solamente me afecta a mí. Le afecta a todos los clientes. Entonces, por eso es importante que cuando utilizamos sistemas operativos servidores, nunca utilizan las últimas versiones. Ni tanto en Windows ni en Linux, ¿cierto? Siempre versiones anteriores. Versiones comprobadas que funcionan correctamente. Y se llaman estables. Estables. No versiones beta. Por eso usamos la 14.4. Y de las versiones de Windows Server, la más estable a esta hora es la 14.4. Tiene cuatro años. Y esos cuatro años significan cuatro años de madurez y de pruebas que he tenido, ¿cierto? Se han sacado todas las parches posibles, todas las actualizaciones. Por lo tanto, es la versión más completa que hay. ¿Ya? Más completa. Está la versión de 16, la 15, la 17 y la 18. Pero no nos corramos el riesgo de usar una versión muy reciente porque puede tener fallas, ¿cierto? No está hecha al 100%. No está terminada. ¿Ya? Esa es la explicación. Muy bien la explicación técnica, Daniela. Tú tendrías que como referencia cuando te pregunten. O tú como aplicación, deberías dar eso, en realidad. No correr el riesgo, ¿cierto? Ya. Entonces, hacemos Linux Ubuntu. 32 bits. En RAM, este equipo no necesita más que 256 MB. Nada más. ¿256? 256 MB. Primero porque no trabajamos con interfaz gráfica. Esto lo vamos a trabajar con una clean. Con línea de comando. Solamente línea de comando. ¿Ya? En disco duro, ¿cierto? Vamos a crear un disco duro que no tenga más de 8 GB. 8 GB o 10 es suficiente. 10 GB. Dejémoslo en 10 GB. 256 MB, ¿cierto? De RAM. ¿Cuánto? 256 MB de RAM y 10 de disco duro. Nada más que ello. No necesita más espacio. Ojo. Si ustedes lo hacen ya en la realidad, en una empresa, no le van a usar 10 GB. ¿Cierto? Nosotros, esto es lo mínimo que pueden usar, ¿cierto? Si tengo un disco de 1 TB, úsalo en Tera, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos poniendo los requisitos mínimos para que funcione. ¿Ya? Si tengo un disco de 500 GB en la empresa, en el servidor, pongo el de 500. ¿Cierto? Es con lo mínimo que podría instalarse. Eso se refiere. Lo mínimo. 256 MB es la mínima RAM que puede tener. Y 10 GB es la mínima cantidad de disco duro. De ahí hacia arriba puede ser más, ¿cierto? Sí. Puede ser más. Perfecto. 10 GB. 256 MB. ¿Ya? Esta máquina, bueno, configuremos inmediatamente la tarjeta de red. Solamente para la instalación. Recuerden que después esto lo metemos al GNC3, ¿cierto? Entonces, para la instalación, la tarjeta la vamos a dejar en esta ocasión. En esta ocasión, en modo NAT. Solamente ahora. Modo NAT. Por hoy día. ¿Por qué modo NAT? Porque necesitamos que salga a internet. Necesitamos que salga a internet. Solamente para instalarlo. Después que lo tenemos instalado. Pero mi computadora también lo tengo que poner en internet. Cuando lo haces por primera vez. Cuando por primera vez tú haces la máquina virtual. Después no es necesario porque después, cuando lo agregamos a GNC3, la tarjeta de red se maneja en el programa, ¿cierto? Sí. Ahí se conecta a un switch, ¿se acuerdan? Pero solamente para instalarlo. Porque si no es NAT, esta máquina puede salir o puede descargar cosas de internet. Nada más. Exacto. Los paquetes necesarios. Muy bien. Los repositorios. Los repositorios. Y entonces, fijarse que esté en NAT la tarjeta, ¿bien? Sí. Sí. Hay que ir a montar el disco, ¿cierto? En la controladora ID, en el CD, en la bandeja CD. Y lo cargan, ¿cierto? Ahí buscan su imagen de Ubuntu. ¿Y aquí en el sistema óptica y disco de una relación? Óptica en primer lugar. Óptica y disquet se desconecta. Se desconecta. Y van a buscar su Ubuntu Server 14.04, ¿cierto? Y quedaría algo así. En avanzada. No, nada más. La tarjeta de red, fijarse que esté en NAT. Cargar el ISO, ¿cierto? Y el sistema, dejar la unidad óptica en primer lugar y disco de uno segundo. Desmarcar el disquet, ¿cierto? Nada más decir que no tenemos disqueteras físicamente, entonces no. No se utiliza. ¿Bien hasta ahí? Esta sigue la instalación. Entonces, 56 es la mínima cantidad de RAM que necesita para instalarse. Y 10 GB es la mínima cantidad de disco duro. De ahí hacia arriba se le puede dar más. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿en red, en avanzada, nada? No, nada, nada. Solamente nada. ¿Bien? Ya. Después cuando lo terminamos de instalar y ya tenemos actualizado todo, aquí lo cambiamos a red interna. Y ahí se mete el GNC3. Pero recuerden, como red interna no tiene acceso a internet, solamente es local, ¿sí? Sí. Entonces, por el momento, NAT. Con NAT, cuando estamos en NAT, el problema que tenemos es que no podemos tener hiper estática todavía, ¿cierto? Con hiper dinámica. Y el servidor requiere sí o sí tener hiper estática. Por eso hay que prepararlo, instalarlo y después, después hacer final. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí, cierto? Sí. Bueno, que hagan dos máquinas después, tengan otra más a la par. De lo mismo. Ahí mismo, de las mismas características. Vaya haciendo otra al tiro, ¿cierto? Hacen una y la otra la va configurando igual. No se puede clonar. Los servidores no se clonan, ¿cierto? No. Se hacen de cero. Preferible hacerlo de cero. ¿Ya? Detalle importante, ¿están conectados a la reina alámbrica? Tanto alumno o a docente, en mi caso. ¿Están conectados? Sí. Navegan. Sí. ¿Comprobaron que tengan navegación? Sí. Ya. Entonces voy a preparar inmediatamente otra máquina. Para tener dos Linux Ubuntu. Este va a ser Linux Server 2. Ubuntu, ¿cuánto? ¿Cuántos bits? 32 bits. ¿Cuánto en RAM? 256. ¿Cuántos discos duró? 10 gigas. Perfecto. Profesor, ¿por qué aquí aparece en versión Linux 2.4? ¿Está bien? Es que son otras distros de Linux. Ahí. Eso es para otras distros. Y fijarse en cargar el ISO. ¿Se puede ocupar el mismo ISO para instalar dos sistemas al mismo tiempo? ¿Se puede? Cambian la unidad óptica en primer lugar. Lo mismo que hicimos en el otro, ¿cierto? Sí. Exactamente lo mismo. Lo Ubuntu 0. Bien. Así tendríamos un segundo servidor en caso que le seguiremos. Vamos a ocupar uno en realidad, ¿cierto? Igual que un centro. Vamos a ocupar uno y el otro lo tenemos de respaldo. Ya. Vamos a levantar entonces las máquinas para la instalación. Levanto el primer Linux Ubuntu. La idea es que hagamos la configuración en uno y repitamos la otra, ¿cierto? Lo vamos a poner en inglés. Claro. ¿En español? En español. En español. Y nos pide instalar Ubuntu, ¿cierto? Instalar Ubuntu. Instalar Ubuntu. Ya. Localización. País. Vamos a Chile, ¿cierto? En Chile. Ya. Detección del teclado. Declaramos que no. Para que la tome de forma automática. Ya tienen la ubicación del teclado. Entonces lo que me va a encontrar lo más probable es que sea de español, ¿cierto? Bien. Me va a pedir español como teclado por defecto. Así que yo dejo el que me encontró. Que va a ser el primero del listado. Bien. ¿Rodrigo? ¿Daniela? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Vamos siguiendo las indicaciones primarias de la instalación. Son bastante sencillas. El asistente me va indicando varias cosas que voy a ir haciendo. Por lo tanto, no nos va a complicar una configuración adecuada. Como este equipo se va a conectar a la red, lo más probable es que le entregue IP dinámica a la máquina virtual. De hecho, por eso hice configurando la red con DHCP. Van a llegar a una parte donde pregunta por el nombre, ¿cierto? Esta máquina, ¿cómo se tiene que llamar? NS4. NS4. Muy bien. NS4. Entonces, nombre de la máquina, NS4. Y la otra máquina virtual va a ser la NS5. NS5. Nombre de la máquina, NS4. Luego nos vamos con el nombre completo del usuario. Aquí el nombre más el apellido de cada uno. Nombre más apellido. ¿Va Daniela en la misma configuración o va más atrás? Más atrás. ¿En qué parte? Es que lo que pasa es que me apareció como, se me puso en la pantalla negra. ¿Lodrigo en qué parte va? Voy a poner el nombre. Aquí va. Nombre completo. ¿Daniela en qué parte va? En configuración. De hecho, también voy a levantar el otro y voy a hacer los dos simultáneamente. Y así me sirve para ir repasando las configuraciones. No sé el nombre completo y el nombre de usuario son un nombre corto. ¿Cuánto eran de...? 256 megabytes. Y 10 gigas de disk odro. Ya, van a llegar a una parte Donde les preguntan por Cifrar carpeta personal Declaran que no ¿Ya? ¿Digo esa parte? Cifrar su carpeta personal Declaran que no Que no ¿En qué parte va, Daniela? Eh... Ya, entonces una máquina va a ser El índice 4, el otro va a ser El índice 5 ¿Después dice configurar el reloj? ¿Le pongo que sí o que no? Lo que hace es buscar tu zona horaria Dice que ya la encontró ¿Dice Chile Continental? ¿Te aparece tu zona horaria Chile Continental? Está bien Está bien Dice que la encontró ¿Lo ponen o no? Dice Le pregunta ¿Es correcto? ¿Qué está preguntando? Sí ¿Es correcta su zona horaria? Sí Eso es lo que pregunta ahí ¿Qué está preguntando? Y después viene claro Las particiones Y ahí me pregunta ¿Cómo quiero hacer las particiones? En este caso Guiado utiliza todo el disco La primera opción Y después me muestra Un resumen de la partición Me dice Se escribirán Estas particiones De tipo XT4 Y intercambio Y ahí me dice ¿Desea escribir los cambios En el disco? Sí Lo mismo que es la otra configura ¿Cierto? Guiado Utilizar todo el disco Elija disco para particionar Enter Y me pregunta ¿Desea escribir los cambios En el disco? Sí Hacer las particiones Y empieza a instalar El sistema El sistema base El sistema base Se refiere que La instalación Básica Sin ningún tipo De programa asociado Solamente instalar Sistema operativo ¿Carnel? Sistema operativo ¿Dónde le llaman? Ya Una parte de instalación Les pregunta Si desean usar un proxy O Dentro de De la configuración Se lo saltan ¿Ya? Aquí no trabajamos Con proxy Así que Deja en blanco Y configuré Ya Enviado Todo el disco Cuando los piden De actualización automática Declaramos Sin actualización automática Por lo mismo Que estábamos comentando Que si no El sistema operativo Va a empezar a bajar Parche Parche Quizá no lo necesitemos No son indispensables Para nosotros Entonces nosotros Configuramos ¿Ya? Y aparte eso Hace que se reduzca Bastante el tiempo De instalación De una hora Se va a reducir A 10 minutos En realidad Sin actualización automática Y ahí quedamos Y ahí quedamos Hasta los programas Y vamos a ver Qué cosas instalamos Y qué no En realidad No instalamos Nada 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 Vamos a pausar Rodrigo ya llegó acá Me da a elegir O me da En cierta forma A predefinir Cómo quiero trabajar En el servidor Y qué quiero que haga Entonces me preguntan Que puede ser Un servidor de NS ¿Cierto? Puede ser un servidor De base de datos Por ejemplo Como Postgres Puede ser un servidor De impresión Un servidor de correo Por ahí aparecen Aparecen varios tipos De servidores Y en realidad Al instalarlo Uno de estos servicios Lo hace solo La idea es que nosotros Sepamos qué vamos a instalar A comando A comando Nosotros instalemos Mediante comando Las configuraciones En la máquina Entonces ¿Qué es lo que hago? No selecciono ninguno Ojo Hay que tener cuidado En esta parte El cursor cuando está en rojo Sobre uno de los cuadros Significa que lo está seleccionando Si yo presiono Enter Va a pasar Y va a seleccionar Que quedó marcado Entonces lo que debo hacer aquí Es presionar La tecla Tabuladora Que está sobre La mayúscula Para que se salta Continuar Y no quede Ninguno marcado Eso debo hacer Por ejemplo Si yo Lo dejo así Y presiono Enter ¿Qué va a pasar? Va a elegir ese ¿Cierto? Yo no quiero que elija Con el Con el Con el que está sobre La mayúscula De ahí me voy a continuar Entonces ahí no elijo Ninguno de los servicios Nosotros no lo vamos a hacer Manualmente ¿Ya? Vamos a instalar los paquetes O si no lo que hace Es instalar los paquetes Desde la red Bien Daniela Tengo clara esa parte ¿Cierto? Nosotros lo vamos a instalar Nosotros lo hacemos manual Si tienes que usar Un En blanco Cuando les pregunto Una parte de la instalación Como tengo yo acá En la que estoy haciendo Dice ¿Desea instalar el cargador De arranque GRU? ¿Qué es el cargador De arranque? Es el asistente Que genera la ventana Bienvenida Para que sepas Con qué sistema operativo Iniciar El que te permite Autentificar Después Poner tu nombre Y contraseña Sin el gestor de arranque No tendríamos Cómo acceder Al sistema operativo ¿Cierto? Ya que estamos Trabajándolo por Línea de comando Entonces Le dice ¿Desea instalar El gestor de arranque? Sí Es una muy mala idea Decirle que no ¿Ya? Porque hay que hacerlo Manualmente Después de la configuración Para poder Resolver ese problema ¿Ya? Y luego de ello ¿Cierto? Dice que hay que reiniciar El sistema operativo Y lo más probable Es que Hay que sacar el disco O el CD Que está puesto En la bandeja ¿Ya? A veces lo sacan De forma automática Pero en caso De que no lo extraen O si no ¿Qué va a pasar? Va a volver a Cuando arranque Instalar De lo contrario Cargaría en forma normal Yo creo que estamos bien ¿Cierto? Sí Este es el group Esa pantalla Que aparecía En un principio Y decía Linux Ese es el group Y ahí arrancamos Con los dos equipos La idea Era haciéndolos Los dos mismo tiempo O ir practicando Los comandos ¿Cierto? Alarque el group Entonces ¿Sí? Le dicen que sí Vamos a esperar Que arranque este Y vamos a ir haciéndolo En uno Un login de uno Y después hacemos el otro En el login Entramos con el usuario Que creamos Cuando nos pedía cuentas ¿Se acuerdan? Sí Ya Entramos con el usuario ¿Dónde quedó? Activa la mayúscula Ya Contraseña Y entramos Al sistema operativo ¿Ya? Sí Ya estico Lo primero que vamos a hacer Es pasarnos Recuerden que estamos En un modo De una cuenta Que es administrador Pero tenemos que pasar Al super usuario Del equipo ¿Ya? Al super usuario El super usuario Se llama ROT Como todos los sistemas Linux ¿Cierto? Entonces no Yo todavía no Entra Tiene que escribir Enter Contraseña y enter Contraseña y enter Y pasar al modo ROT ¿Está en modo ROT? Sí Sí Se cambian al super usuario De hecho En el Prom debe aparecer El nombre ROT ¿Cierto? Y el nombre de la máquina ROT Arroba Ls4 Actualizamos El sistema operativo Inmediatamente El comando El comando APT Get Update Lo primero que hago Es actualizarlo Lo voy a hacer Get Update Lo voy a hacer en el otro También Entonces entro como ROT Me pide la contraseña La que estamos usando Y actualizo con APT Get Guión Update Actualiza el sistema operativo Ahí va a conectarse A los repos ¿Cierto? Que son los gestores De descarga Repositorio ¿Cierto? Y va a actualizar El sistema operativo Get Update Si lo vuelvo a actualizar Obviamente No va a bajar nada Porque ya bajó Lo que necesita Y después que actualizan Su sistema operativo ¿Vamos bien? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Rápida la actualización? Tenemos que instalar Algunos servicios En la máquina ¿Ya? Pero antes de instalar Los servicios Lo que van a hacer Es darle una contraseña Al usuario ROT ¿Sí? Le van a dar una contraseña Al usuario ROT Porque nosotros Estamos usando El otro usuario ¿Cierto? Y si iniciamos Es con otro usuario Y después nos cambiamos A ROT Entonces vamos a darle Contraseña al ROT Para darle la contraseña Al usuario ROT ¿Cierto? Estando en la terminal Ejecutan el comando ¿Cierto? Sudo Espacio Guión U ROT Paz WD Ahí está Sudo Guión U Espacio Guión U ROT Paz WD Entra Y le dan contraseña Puede ser la misma Que están usando Hasta este momento La repiten dos veces Entonces le va a pedir Contraseña Enter Le pide contraseña Y la gmail Y la gmail Y ahí queda habilitado El usuario ROT Y hago lo mismo En la otra máquina Voy repasando Sería sudo Guión U ROT Paz WD Y le dan la contraseña ¿Bien Daniela? Sí Ahora sí ¿Cómo sabemos si esta contraseña funciona? Y el usuario ROT está activado Lo que tenemos que hacer es desconectarlo Y entrar nuevamente con ROT Pero entrar con ROT Ahora No con el otro usuario No con devalas por ejemplo Entonces entrar con ROT Entonces me desconecto Con un exit Otro exit Hasta que me diga login Hasta que me aparezca el login Y aquí entro con ROT Ahora Entro con ROT Entonces usuario ROT La contraseña que recién declaramos Y debería entrar en la máquina Funcionó Rodrigo Entonces te desconectas Te desconectas con el comando exit Inicia sesión ahora con ROT Directamente Trabajamos con el usuario ROT ROT Y la contraseña ¿Y qué contraseña? La que tú le diste Sí, tú le diste la contraseña Estaríamos ya Con Super usuario dentro de la máquina Ahora sí Daniela, miren Ya entramos directamente con ROT Una vez que terminan de actualizar el primero Para que Cierto Se Quede con todos los parches de seguridad Vamos a instalar Los roles que va a tener este servidor ¿Ya? También a comando Todos los programas que necesita Entonces Así como Ubamos la apt-get update Volvemos a ocupar el comando Apt-get Pero ahora Install ¿Ya? Install Entonces Apt-get Install ¿Bien? Ya Y después del install El nombre de servicio Es que vamos a instalar Entonces Vamos a instalar primero El servidor web Que va a ser Apache 2 Apache 2 Apt-get install Apache 2 ¿Bien? Ah Sí Apt-get install Apache 2 Y Nos va a preguntar ¿Cierto? ¿Cierto? Nos va a decir Que se va a ocupar Tanto espacio en descubro ¿Desea continuar? Ese Le decimos que Y se va a empezar a instalar Apache 2 Apache 2 A ver En el otro Voy a instalar el Apache 2 ¿Cómo sería el comando entonces? Apt-get Apt-get Que es el gestor de paquete Install Instal Y en este caso Apache 2 ¿Cierto que es servicio web? ¿Bien? Sí Nos pregunta Sí Perfecto Ya Entonces instalamos Apache 2 Es rápida la instalación ¿Cierto? Sí Como instalé Apache 2 Necesito instalar ahora Un lenguaje de programación Un lenguaje De todo Así como estamos nosotros El único lenguaje Que reconocería el servidor web Sería HTML Entonces necesito instalarle Un lenguaje Y por ejemplo Podría ser PHP PHP 5 Apt-get install PHP 5 Así podríamos subir páginas PHP más adelante Enter Enter Y también me pregunta lo mismo ¿Cierto? Desea instalar PHP 5 Que sí Instalar todas las librerías JavaScript Javascript Json Y varias más Ya Repito acá ¿Cómo sería? Apt-get install PHP 5 Que es el lenguaje ¿Bien? Sí Perfecto Entonces estamos preparando El servidor ya con los paquetes Instalar Todo esto se instala desde Lara Por eso es importante Que hay que tener conexión a internet No solo Lo instalamos antes Y después No es necesario No hacer nada más Después configurar ¿Después de nuevo Otra instalación? Otra instalación Entonces Instalamos primero Apache 2 Que es el servidor web Después instalamos PHP 5 Que es el lenguaje ¿Ya? Ahora le voy a instalar La base de datos El motor de base de datos Entonces ¿Cómo se escribe el motor? El motor ¿Cuál vamos a usar? MySQL MySQL Entonces vamos a instalar El motor de base de datos MySQL Client Y un client ¿Ya? Client ¿Bien? Sí Ya También me pregunta lo mismo Le digo que sí Empezamos la instalación Acá lo mismo Aprende que es install El motor Que es MySQL Client No No Como tenemos Instalar la versión Client O client Tenemos que instalar La versión Que va Para el otro lado Que es la versión Server Entonces también MySQL Client MySQL Server MySQL Server Cuando están instalando MySQL Server Le dice que MySQL También necesita Un usuario Contraseña Y él También tiene Un usuario ROT Que es para poder Ministrar el motor De base de datos Pero es importante Que aquí usen La misma contraseña Para no confundirse ¿Cierto? La misma cosa Para ROT Nuevamente acá ¿Ya? Ya Y le ponen esa contraseña La misma contraseña de ROT La misma de ROT Para este ROT De MySQL Y la ejecutan La repiten ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y la cerré? Sí, sí Después que ya instalamos MySQL Server Vamos a instalar La interfaz gráfica Del motor de base de datos Que es php MyAdmin PhpMyAdmin AppetitInsta PhpMyAdmin ¿Bien? PhpMyAdmin Y la administrador gráfico El espacio de datos Danila Sí, va bien ¿Va bien? Lo vamos haciendo los dos En este caso Yo lo voy repitiendo Ustedes lo hacen en lo mismo después Y tienen como referencia El video para ver los comandos Y los apuntes que le han mandado O sea Tienen que APTG Y la misma contraseña nuevamente La misma La misma contraseña Que estamos utilizando Que es la misma contraseña Que le dieron a MySQL ¿Cierto? Es la misma del sistema operativo Nos quedan Dos instalaciones más Y estamos listos con la máquina ¿Daniela cómo va? Sí Bien ¿Ya? La siguiente instalación No Apache 5 Apache 2 Apache 2 ¿Qué digo? Apache 5 ¿Sí? Bien ¿Todo cuánto es ahí? Ya Los últimos servicios son estos Tenemos que instalar un servicio Para conectarlo Por SSH Entonces se instala el servicio SSH Aptg install SSH Ya para la conexión por consola Bien Y lo mismo Aptg install SSH Y lo instala Mira SSH Con el Instal SSH Con el SSH SSH El servidor FTP ¿Cierto? Se instala de la misma forma Y con el comando BS FTP D De virtual server FTP BS FTP Todo junto Todo junto Como está ahí Todo junto Y instalar BSFTP Entonces Aptg install BSFTP Ya tendríamos todos los servicios instalados Ya en la máquina Por lo menos para levantarlo Como un servidor Servidor web ¿Por qué no le dio la opción De sí o no? No porque esto lo instala Por defecto Ya tendríamos listo Todo Revisar cuánto espacio Tenemos un disco duro Ocupado Comando DF El comando DF Me muestra el espacio de un uso Tenemos súper poco ocupado 14 14% De 10 GB Entonces Nos quedan disponibles Como 7 GB todavía Así que Nos permitiría Sober varias cosas Ya Y ya estaremos listos Apaguen las máquinas Ahora Para Sí No Ahora apagarlas directamente Con el comando Shutdown Shutdown La apago Shutdown Espacio guión H Now Para apagarlo R es para reiniciar H Para apagar ¿Cierto? Sí Entonces Shutdown Espacio guión H Now Apago las máquinas virtuales Y estas máquinas ya estarían listas para Integrarlas al Al programa GNC3 ¿Cierto? Sí Estarían listas Apaguenla Y en este caso Usted tiene que Exportarlas ahora Y activarse Tres ¡Cierto! ¡Cierto! No 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 ¡Gracias!